Buenas tardes Este pequeño video lo voy a hacer para aclararle la mente a esa señora de Tess Morena que salió diciendo que que había que hacer obras hacer brujería para traer de vuelta a los cércoles de aquellos grandes hombres y de aquel comandante en jefe que para nosotros para usted el comandante para nosotros Olofi que es quien dirige la tierra doña señora primero que nada le voy a decir la letra del año lo dijo y usted no puede ir en contra de la letra del año un lemelli gobiernos caerán si es verdad hay que pegarse a los cércoles pero usted no puede traer de vuelta a un ecu que me quede a Cuba en la situación que está ¿me entendió señora? usted no puede traer de vuelta a un ecu ni pedirle a un ecu que venga a arreglar la política de un país la situación económica de un país que ese mismo ecu en vida destruyó señora pero no obstante a eso un dato muy importante si porque yo enseguida tiré para Cuba y te saqué la ficha no sé qué usted está hablando ni haciendo ceremonia si ceremonia es pagada por la seguridad del estado usted es otra más prestada para el gobierno usted no es religiosa usted es una mala religiosa viste como todo se sabe yo no sé para qué ustedes salen si vienen a maquillarlos por el teléfono y cuando averiguo cualquier cosa me dicen cómo es y lo que es y ahora están haciendo brujería con dinero de la seguridad del estado y con dinero del gobierno para traer de vuelta a un ecu a pedirle que a un ecu que metiese para ahí donde está metido un problema que está metido económico financieramente miseria pobreza que son unos descarados respétese un poquito y yo si vengo de una familia religiosa un lemegi directamente por las manos de los diumares mandados por holófiles que usted está diciendo cómo usted va a decir que Fidel Castro es holófiles y nada eso usted se volvió loca o la brujería le está haciendo daño ni lo ni es no 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 ¡Suscríbete!